Veamos en muy pocos minutos una explicación sobre los enlaces carbono-carbono. Este tipo de enlace entre dos átomos de carbono es el enlace covalente fuerte y uno de los más abundantes que encontraremos en las moléculas biológicas. Podemos hallar dos tipos de enlaces, los enlaces simples y los enlaces dobles. A su vez, estos enlaces dobles presentan un tipo de isomería que se denomina isomería cis-trans. Eso es lo que discutiremos en estos pocos minutos. A modo de introducción, analicemos tres moléculas comunes que encontraremos en la química biológica. Acá tenemos la molécula de glucosa. Esta es una representación gráfica de la estructura cíclica. Cada punto en el que se unen cuatro líneas corresponde a un átomo de carbono. Y estas líneas corresponden a los enlaces simples. Este también sería un enlace carbono-carbono. Este es otro enlace carbono-carbono. Lo mismo que este y que este. A su vez, también se representan los enlaces covalentes entre los carbonos y los hidrógenos. La segunda es una estructura conocida como estructura taquigráfica. Y acá lo que tenemos es un ácido graso. Podemos ver el grupo carboxilo, el número de sus extremos. Y la estructura representada a la izquierda del carboxilo es una cadena carbonada. Cada vértice de esta estructura corresponde a un carbono. Y cada línea es un enlace carbono-carbono del tipo simple. Aunque en este caso, en la estructura podemos ver, este es un átomo de carbono, este es otro átomo de carbono. Y el enlace que hay entre ambos es un enlace doble. En la tercera estructura tenemos un aminoácido, que es la tirosina. Acá podemos ver los átomos de carbono representados con la letra que representa al átomo, el símbolo del átomo que es C. Este es un enlace simple. Tenemos una estructura conocida como anillo aromático. Que esta es una representación gráfica simplificada. Si vamos a la estructura taquigráfica, podemos ver que tiene seis átomos de carbono. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Algunos de los enlaces que unen a esos átomos de carbono son enlaces simples. Y otros de que los unen son enlaces dobles. Vamos a ver algunas características respecto del movimiento de estos enlaces en las moléculas biológicas. Tomemos para ello la estructura de un ácido graso y ampliemos este sector, donde tenemos solo enlaces simples. Y este sector, donde tenemos un enlace doble. Resaltamos los enlaces carbono-carbono. En un caso particular del enlace doble, es que es un enlace simple. Se dice que el enlace simple es un enlace que puede girar sobre sí mismo libremente, mientras que el enlace doble, debido a las dos ligaduras, no puede girar. ¿Qué significa esto? El enlace simple tiene giro, permitiendo que el enlace consecutivo gire sobre sí mismo, cambiando la conformación de la molécula. Cosas que no puede hacer el enlace doble, debido a que el enlace que está en la segunda posición, que es un enlace conocido como enlace pi, impide este movimiento, o al menos es imposible hacerlo sin aporte externo. Analicemos qué es lo que ocurre energéticamente. Si este es el enlace simple, la rotación del enlace a otra conformación tiene desde el punto de vista energético un valor relativamente pequeño. Transformar esto en esto requiere muy poca energía. Y este proceso puede ocurrir simplemente con la energía cinética de las moléculas. Por lo tanto, en los seres vivos, esto va a ocurrir continuamente, sin la necesidad de aportar energía ni la presencia de enzimas. En cambio, cuando tenemos un enlace doble, esta posición del enlace doble se conoce como posición cis. Si consideramos la zona del enlace doble, vemos que los otros dos enlaces simples se originan hacia el mismo lado. Eso se denomina conformación cis. Mientras que, si tenemos el doble enlace, y un enlace queda hacia un lado del enlace doble, y el otro hacia el otro se considera el enlace trans. Como podemos ver, esta transición requiere una gran energía y esto no va a poder ocurrir con el aporte de la energía cinética de las moléculas. Ahora, este proceso de transformación de isomería cis a trans o viceversa, en nuestro organismo ocurre con la presencia de enzimas que veremos más adelante y que se conocen como isomerasas. Por supuesto que hay moléculas para las cuales no existe la isomerasa y por lo tanto su configuración será siempre cis o siempre trans.